Que se muera Es que se dice un creeper, un creeper, un creeper Ah no, no quiero que se muera Que jodida cosa de mierda Ni siquiera puedo hacer un simple salto De caca Estos son saltos infantiles De primaria, de primer grado Lápiz Lápiz azul y la verdad es que por ahora No necesito de esas jodidas cosas Pero la verdad tengo miedo a acercarme A la lava que llegue un esqueleto por detrás Y me de Yo como un gilipollas me muera Que hijo de puta que escucho sus cosas Que me Pero a donde estas hijo de puta Que me lo voy a chingar Vamos hijo de puta Me vas a matar Y a mi me esta matando un esqueleto Tengo tanto miedo Mira me dejó con dos corazones Y se me esta acabando la comida Que genial Chicos se nos esta acabando la comida Me voy a morir en una mina Oye patatas ¿Tienes comida? Ok bueno Pues con la de patatas Y con la mía No sobreviviremos Porque nada mas tiene dos de carne Y yo tengo un estofado Que deja los demás en casa ¿De que sirve tener estofados infinitos Si ni siquiera los traes? Ok Ahora Ahora esqueleto de mierda La venganza Y no me das nada Que bueno Oh puta madre Este si que me asusto Hijo de puta creeper campeador Como siempre A todo el mundo Le joden los creepers por detras Y quiere campear Creeper camper Sexy creeper Que me dejan de invitar a la party Ya no quiero unirme Estoy ocupado No necesito tantas huyas Que bueno No vamos a tomar esto Patatas Patatero Ah que bueno que tienes un cubo Que ya todo es todavía lava Ahora que Te fuiste Hola Acá Acá está No te escucho ni una polla Pero está bien Lo que dijiste Acá debe haber diamante Así que quítate Yo siempre confío Que detrás de la lava Debe haber ahí Bueno Bueno Casi siempre Si no se han dado cuenta Casi todo el diamante Bueno Que yo Que yo encuentro Más o menos Está como O hay grava cerca O está detrás de la grava Justo A ver Que nivel estoy Porque el nivel 15 Es el perfecto Nivel 12 Nivel 12 No está nada mal Como para encontrar el diamante Es que la verdad Es que ya me canso de No No Ni me voy a quedar ahí Con un palito ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Wow Tiene 56 de hierro Bueno Bueno yo voy a buscar diamante Y yo no tengo nada de hierro Tengo 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 6 de hierro A ver 11 Ah verdad Que hay que subir Que pendejo Yo estaba bajando Como un gilipollano 14 Un nivel más 15 Ahora sí Voy a buscar diamantes Voy a Buscar así de lado No No Esto como que no me va nada mal Así Pues Ay Lo pongo en mal lugar Bueno pues Este Que tienes la lápiz azul Este No tiene Bueno Oh Voy a Voy a seguir por acá Sin nada Ni en torches Vamos a subir la gamma Opa Gamma style Gamma style Uf 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 Hasta un pico de diamantes Yo tengo acá Y se me olvidó la mesa de creaciones ¿Qué? Soy genial Soy el más pro Ya se quedó sin pico patatas ¿Qué pasó? Sí Tengo un pico de diamantes Ah bueno bueno Yo creo que no tenía Ni mesa de creación Ni nada de eso Oye Ahorita Quédate Cuidado Cuida tu mesa de creación Que yo tal vez La voy a necesitar después Porque si la necesito Y no tengo nada Subiendo el gamma Todo se arregla No Sí Pues ven conmigo Yo voy a buscar diamantes Por acá No Yo no me voy a alejar De acá Yo estoy buscando diamantes Acá La concha peluda Concha peluda Mira mira Se queda flotando Ah no Este patatas Encontró más diamante Y oro Bueno no sé si lo escuchan Encontró seis de diamante En el mismo lugar Yo creo Sí eso Una mina abandonada Una mina abandonada Ahora sí voy Ahora sí voy Encontré una mina abandonada Yo me voy A la mina abandonada Toma un poco El lápiz azul Que nunca va mal Yo ahorita voy patatas Tranquilo Es que estoy acá Me detengo con Con la aguja Sí 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 Bueno bueno ya Una mina abandonada Sí ya voy ya voy Tienes razón Ya voy ya voy La mina abandonada A ver La mina abandonada Está por acá yo creo Entonces voy a acabar Directo hacia ti A ver si se encuentro Por ahí Tranquilo Yo me acerco Dale 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 ya te veo Ya te veo un poco Como que por acá Ya se me va a acabar mi pico Tengo que ir No voy a hacerme otro de hierro Ahora Tienes un Ah verdad Acá ya hay madera Estaba diciendo Le iba a decir Que se tenía madera Por hacer una mesa de creación Pero una mina abandonada Pues ya tienes madera Lo bueno de la mina abandonada Con madera incluida Ay 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 No sí sí Ni Yo tampoco Ni tenía antorches Así que Me puedo crear Algunas antorches Pero me va a quedar Tal vez No sería una buena idea Sería una muy Pero muy Pero muy mala idea Estoy escuchando las arañas Seguro hay un responde arañas Y si es que Nos acercamos mucho El responde arañas Nos jodimos ¿Tienes leche? Quiero leche Para que no me No me va a infectar Esa cosa De arañas Estoy escuchando Un montón de sonidos Mami Dame la mano Patatas Tengo miedo Patatas Que me des la mano Está haciendo Un generador De hijarro Eso creo Eso creo Oye La verdad No dije nada Espera güey Es que estoy Acá tomando Me voy a hacer Una mesa de crafteo Aquí Se callen arañas No me importa Que tengan orgasmos Se tienen que callar Ahora sí Una mesa de crafteo Ya 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 Tranquilo A ver Uno de piedra No, no, no De hierro De craftear esto Ahora 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 Te lo dije Un responde arañas Bueno pues Te dejo solito Porque pues Tú ya sabes Voy a cerrar la entrada Por si hay algo Tengo miedo Mami Tengo miedo Mami Que se muera Ya te dejo Te dejo una entradita No, no, no Yo ni loco Voy a ir allá No muchas No, no Gracias Porque las arañas Me van a joder ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta! ¡La puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Toma mis cosas! ¡No joder! ¡Putas arañas de mierda! ¡Ah! 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 ¡No! Cierra la puta La puta entrada de mierda Te dije que no era una buena idea Joder Ok ya No tengo pico Ay amor Ay no No, no, no Es que Un respawn Sí Qué bueno Me voy a morir ¿Ok? No tengo ganas de ir allá Tal vez voy Pero espero que me Bueno ya voy Ya voy Es que esas putas Este Arañas que están como De Estas arañas como De colores No sé Que como azul Yo no sé Que es ese color de mierda Que traen Que sí me dan Muy mal rollo Estas arañas Mírenme Estas putas arañas Voy a romper Ese puto respawn Ya Vamos ya Vamos a romper Ese respawn Aunque venga una araña Hacia mí Me vaya a joder la vida No, 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 no Voy a romper ese respawn Yo Tú jódete Yo voy a romper Un respawn El respawn de arañas Vamos, vamos Rompete Sí Ya no hay más respawn de arañas Estamos libres Rompí el respawn Pero nada más que siguen Habiendo arañas Mira, mira Ya vi una araña Vi los ojos de una araña Así que Suena prohibido Ahora para mí A ver Ahora qué Yo no he encontrado Nada de minerales Es que yo fui a una mina Pero nada más Como que Sí, sí Acá y ahora ya Es que bueno Lo que estuvimos haciendo Fuera de cámaras Pues Antes de Sin grabar Así como que Nada más Me metí a la mina Y ya me salí Nada más hice eso O sea, nada más tomé En camino había como Cinco de hierro Pues yo lo tomo ¿No? Pues acá ya Ya vamos a Tomar más mineral ¿Por qué esto está Cerrado con mi jarro? ¿Será por algo? ¿Será? Será por algo Sí Voy a romper esto Ahí siguen habiendo Cosas en los cofres Ok Entonces Pues Desde acá se puede romper Sí, sí se puede Entonces Acá Se toma todas las cosas Todo lo que pueda No, sí, sí, sí Ya voy, ya voy Es que Joder Me da un mal rollo esto Ya voy Me da un mal rollo Y las minas abandonadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ya voy ¡Ah! ¡Naraña! ¡Puta araña! ¡Puta! 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 Que me estoy recuperando Y tú vienes a matarme Escucho un montón de sonidos O sea que Todos los monstruos Están teniendo un orgasmo ahí Ok, ya ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué? Si yo vengo acá ¿Para qué querías que viniera? ¿Patatas? ¡Patatas! ¿Para qué querías que viniera acá? Para nada, bueno ¿Qué es que te curan? Sí, sí Pero es que Escucho un montón de sonidos Como Sí, sí, sí Acá estoy Tranquilo Es que Mal rollo esto Que escucho Escucho unos sonidos Increíbles Ok ¿Para qué? Y si me muero Pues nos jodimos, ¿cierto? ¿Qué me regalaste? ¿Qué me estás regalando? Ni siquiera me doy cuenta Ah, ok, ya Para que tenga más espacio Nada más No, sí Pero es que Estos orgasmos De arañas Como que me dan mal rollo Pues que ¿Qué quieres? No, yo no quiero Que me sigan atacando Esas cosas O tú sí quieres Porque Porque Hubiera dejado el respawn Y me hubiera salido a correr Vamos, yo necesito diamante Aunque no tenga Vamos, hierro No hay nada más Ok Oh, espera Una araña de esas De jodiga Como azul ¿Qué onda? ¿Qué? Estos arañas Es como azul ¿Qué es esto? Esto es una araña Azul ¿Cómo? ¿Es el Spiderman? ¿El Spiderman no era el rojo? No, ahora es azul Tío, cambia en el Spiderman Azul, mejor ¿Cómo es esta puta araña Que está abajo? Me estoy metiendo Yo mismo en problemas Pero bueno Joder, este Ay, ya, ya Ya voy a terminar el video ¡Oh, oh! ¡Otro responde arañas! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! Voy a terminar el video acá Voy a hacer Ahorita su otra Otra, otra, otra parte Pero Acá termina el video Chicos, ustedes ya saben ¿Por qué no termino? Bueno, gracias por haber visto este video Denle like Y suscribanse si les gustó Este, nada Nos vemos a la próxima Bye